y hablando de la descendencia de Luis Miguel, les platico que Michelle Salas mostró momentos y fotos inéditas antes de su enlace con Danilo Díaz y en ella se ve acompañada de su esposo Danilo tomando un paseo por la Toscana y con su hermana Camila Valero viajando en avión privado a Florencia. Como la maquillaron para el evento, también mostró como la maquillaron para su evento en donde fue la boda y donde vivió una tremenda semana de ensueño. Aquí estamos viendo las imágenes y todo se ve bellísimo. Y a propósito de Michelle, ella mostró el mapa del salón de la boda y la manera en que estaban acomodadas las mesas. O sea que nos dio una probadita de lo que sucedió allá adentro revelando así que hubo cerca de 200 invitados. Además, se dio a conocer que Luis Miguel se habría ubicado en la mesa principal junto al resto de la familia. Esto sería justo enfrente de la pista de baile en donde fue el gran evento. ¿Qué tal? Yo sigo diciendo que Luis Miguel pagó la boda. ¿Tú crees? Porque si no, no le hubieran dado ese lugar privilegiado que la verdad es que el corazón de su hija se lo dictó porque él nunca estuvo. Pero está bien. Sí, de verdad. Pues digo, si pagó está bien. O sea, haber estado bueno el folclor cuando se sentó el bato en la mesa. Eso, haber estado bueno. Oye, ¿tú, güey? ¿De cuál calzas? Así como el Danilo ayer que anda tirándose esto. Ay, Dios mío. Oye, pero no creo que... No sabemos las tallas de Luis Miguel. Gracias. Gracias por ver el video